Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado y análisis de una cámara para deportes extremos de la empresa Energy System, el modelo es el Sportcam Pro. Vamos con el video. Empecemos con el desempaquetado, vamos a romper la bolsita. Voy a ver qué es lo que se incluye dentro de este paquete que es bien completo. Vamos a abrirlo por acá. Y vamos a mostrarles a ustedes todo lo que incluye. Aquí tenemos en primer lugar la cámara. Tenemos aquí un control que es muy interesante ya que ustedes lo van a poder llevar en la muñeca y poder controlar en forma inalámbrica la cámara a distancia. En esta área vamos a encontrar cualquier cantidad de accesorios que nos va a permitir utilizar la cámara en diferentes circunstancias, ya sea si se encuentran ustedes montando bicicleta o si lo quieren colocar en el casco. En fin, van a tener varias alternativas o accesorios que les va a permitir utilizar la cámara en esas circunstancias. Si ustedes pueden ver, acá tenemos, bueno, la batería también. Tenemos esto acá que se coloca en la muñeca para poder cargar la cámara. ¡Wow! Miren, miren la cantidad de cosas que vamos a encontrar acá. Y aquí ustedes pueden ver, está aquí para poderlo colocar en la bicicleta. Bien completo el producto. Acá tenemos el cable USB, micro USB para poder cargar la batería y más accesorios. Luego por aquí vamos a encontrarnos con el manual. Y junto con el manual tenemos acá un CD que viene con software para poder editar los videos. ARC Soft, bien completo como pueden apreciar. ¡Wow! Me falta espacio acá en la mesa. Ahí ustedes pueden ver. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrarles a ustedes algunas cualidades de esta cámara o darles a ustedes las especificaciones. El Sportcam Pro tiene la capacidad de grabar video hasta 1080p a 30 fotogramas por segundo. Cuenta con un sensor SEMOS de hasta 5 megapíxeles. Incluye lente gran angular de hasta 170 grados de visión. Tiene una pantalla OLED de alto contraste. Viene con un estuche resistente al agua que uno lo va a poder sumergir hasta 60 metros. La certificación es IPX8. Capacidad para albergar una tarjeta SD de hasta 32 GB. Incluye un micrófono y tiene una entrada para micrófono adicional. La batería es de 1130 mAh. Es de litio y ohm. E incluye cualquier cantidad de accesorios como ustedes han podido ver para utilizarlo en diferentes circunstancias. También se va a poder descargar una aplicación a nuestros dispositivos móviles para poder controlar la cámara. El peso es de 79 gramos y el valor es de 199 euros. Esto incluye también un programa para edición de videos. Otro de los puntos interesantes de esta cámara es el hecho que incluye este accesorio con el cual nosotros vamos a poder controlar la cámara a distancia. Luego para poder retirar este protector para poderlo sumergir en el agua vamos a simplemente mover esta franquita y listo, vamos a poder retirar la cámara. Y vamos a darles un pequeño tour. Acá nosotros nos vamos a encontrar con, por aquí, tenemos la entrada para el micrófono secundario, en caso de que ustedes quieran agregarle uno más. Vamos a tener acá la entrada micro USB. Por aquí vamos a tener la entrada para la tarjeta micro SD. Y acá vamos a tener un puerto, una salida mini HDMI, en caso de que ustedes quieran ver sus películas en el televisor. Por acá vamos a tener el sensor. Vamos aquí a tener un parlante, posiblemente también es el micrófono. Una luz en LED, otra luz en LED. Acá vamos a tener el botón de prendido y apagado, como también el botón con el cual vamos a poder navegar en la configuración. Acá vamos a tener el botón para poder capturar las imágenes. Y tenemos aquí la pantalla OLED. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la batería y darles a ustedes un pequeño tour por el menú o la cámara, que va a estar interesante cuando vaya a probarla en el Qualicotron, en el Phantom. Ok, ya hemos colocado la batería. Simplemente hacemos clic acá para encender. La cámara. Y vamos a enseñarles a ustedes el menú de opciones que vamos a tener. Acá, apretando este botón, vamos a poder navegar por algunas opciones. Por ejemplo, acá podemos grabar a 1080p, a 30 fotogramas por segundo. Acá ahí he tomado 7 fotos. Acá tenemos la cámara a 5 megapíxeles. Y vamos a conectar Wi-Fi. Listo, ahí se está iniciando. Y en un momento se va a conectar con este accesorio para que nosotros podamos capturar fotos o video. Fotos va a ser la parte superior. No sé si ustedes logran ver como que tiene la forma de una cámara. Y acá para apretar o record para poder grabar video. Ahí se está iniciando. Vamos a esperar unos segundos y listo. Entonces ahora, por ejemplo, si yo quiero tomar una foto, me voy acá. Y ahí hemos tomado una foto. Y si quiero grabar, hago clic acá. Y va a empezar a grabar, como ustedes pueden ver. Y ahí estamos deteniendo la grabación. Queremos ir al menú. Vamos a los settings. Y acá vamos a, en Setup, vamos a poder ingresar a la cámara. Y vamos a tener varias opciones. Si queremos grabar a 1080p, a 30 fotogramas por segundo. O a 720p, a 60 fotogramas por segundo. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a tener cualquier cantidad de opciones. Otras funciones que van a poder modificar es, por ejemplo, el sonido. Si lo quieren al 100%. Luego tenemos, si quieren que la cámara se apague completamente luego de 3 minutos. Si se han olvidado apagarlo, pues la máquina lo va a hacer, si gustan, al minuto. Yo lo voy a poner a los 3 minutos. La fecha también nosotros ya lo hemos agregado. En fin, como pueden ver, es fácil de poder navegar por el menú. Ahora vamos a la cámara para poder grabar. Y eso sería todo. Nosotros ya hemos tomado 9 videos pequeños. Y también hemos capturado 5 imágenes. Lo que sí me ha gustado es este accesorio que lo vamos a utilizar al momento de que nosotros estemos volando con el cuadricóptero. Así que ahora lo que vamos a hacer es probar la cámara. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 La Energy Sportcam Pro es bien completa. La calidad de imagen que nos proporciona es increíble. Ustedes han podido apreciar en este video. Lo hemos utilizado en varios terrenos. Ya sea aéreo, terrestre y marítimo. Lo hemos tratado de utilizar en todas las facetas para proporcionarles a ustedes, pues, la calidad de imagen que nos presenta. Nosotros hemos grabado a 1080p a 30 fotogramas por segundo. Ustedes van a tener la opción de hacerlo a 720p a 60 fotogramas por segundo. Eso es ideal para aquellos que hacen deportes extremos. Están en constante movimiento y desean, tal vez, colocar estos videos, editarlos en cámara lenta, pues, les va a dar un mejor resultado. Viene bien completo el producto. Van a contar con cualquier cantidad de accesorios por los cuales van a poderlo colocar, ya sea en el casco, en mi caso, en el cuadricóptero también, en la bicicleta, entre otros artículos más. Entonces, van a tener también una pulsera, la cual se conecta en forma inalámbrica por medio de wifi a la cámara. Y ustedes van a poder controlar, ya sea la captura de imágenes como también de video por medio de su pulsera. Y también, en caso de que ustedes tengan su celular Android o con iOS, van a poder descargar una aplicación la cual se conecta también por medio de wifi o se sincroniza por medio de wifi con la cámara y van a poder tener en tiempo real las imágenes y video que ustedes van a capturar y van a poder controlarlo directamente desde su dispositivo móvil. Eso es lo que he estado haciendo yo al momento de utilizar el Phantom. Entonces, les digo, es bien completa. La calidad de imagen es muy buena y estamos muy contentos con los resultados. En caso de saber más con respecto a esta cámara Sportcam Pro, debajo de este video en la descripción vamos a dejar el link para que puedan ir direccionados a la página del producto. La empresa que lo fabrica y distribuye es Energy System. Es una compañía española y su precio es de 199 euros. Ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este video si te ha gustado. Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes, tabletas, accesorios, relojes inteligentes y muchas otras cosas más, no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse, ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología. Y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos, pues simplemente hagan clic aquí. Nos vemos. Chao, gracias.